Salen una colega de radio, vamos a cambiar el chico, ponemos el chico de deporte. Bueno, nada como respeto, cuando está en el programa, cuando lo van a entrevistar de Barcelona, se ponen los lentes. Yo no uso lentes todavía, pero los necesito, pero atento a cualquier inquietud suya deportiva. Sí, señor. Bien, porque no se puede ganar el concurso local. Tú que lo viviste, tú que lo conoces, tú que lo sabes. Injustamente, ¿no? Porque creo que hemos demostrado jurídicamente que podíamos haber ganado la calidad de hoy. Bueno, aparte de lo que nos pade, como un día miércoles. Pero bueno, esto es así. Hay que aprender a aguantar estos duros momentos deportivos en el campeonato local que se contrasta totalmente con lo que pasa en Córdoba. Inconscientemente, nosotros que hemos estado dentro de la cancha, uno está pendiente más de un torneo que está en instancias finales que en el campeonato local, aunque en la cancha uno se desconcentra de todo. Pero, desgraciadamente, no nos ha ido bien en el campeonato local, cosa que aspiramos a recuperar, porque tenemos el plan A y el plan B. El plan A es llegar lo más lejos posible, o al lado mediante el esfuerzo y sacrificio de los jugadores y técnicos lo podamos conseguir, y también sumar la mayor cantidad de puntos para comunicar la acumulada, sino será lo primero, la Copa Libertadores, que Barcelona siempre tiene que tener la Copa Libertadores por todo, no por prestigio, por participación internacional y por la parte económica. Pero se nos está complicando un poquito, sabe ese panorama, pero bueno, sin descuidarse lo que es la Copa de la República, ¿cómo está el Copa de la República? Bien, no, está bien, tranquilo. ¡Gracias!